Me siento muy feliz, muy emocionada, me encantaba que este formato después de tanto tiempo vuelva otra vez a, no sé si a las noches, bueno, vuelva a nuestra tele y creo que la gente se va a divertir un montón, sobre todo los fines de semana, un plan en familia duro contra el mundo. Pues es que yo creo que los personajes, somos todos muy diferentes, yo como presentadora tenemos un equipo de jurado que es Frank el Flaco y Jonathan, tenemos dos capitanes que son Adrián Parada y Chicho, entonces yo creo que desde el equipo que estamos va a ser completamente diferente y los juegos también. Por supuesto lo que no puede faltar, los muros que para mí es la parte más divertida del programa. Es que me toca ser muy estricta en ese sentido porque yo tengo que llevar un hilo conductor y a veces empieza a molestar y empiezan a joderse la vida entre ellos, entonces a mí me toca como ser muy estricta en mi posición y llevar el programa para que podamos terminar y hacer cada uno de los juegos. La motivación primero pues es una evolución profesional maravillosa, tener esta oportunidad de poder presentar una nueva temporada de duro contra el mundo, un programa que tanta gente a tanta gente le gusta, que tanta gente recuerda y segundo pues llegar a todas las familias porque sí siento que es un programa familiar que yo me voy a sentar a ver con mis hijas. Pues lo que esperamos es que sea un proceso coordinado porque nos toca grabar mucho, nos toca grabar dos programas diarios y como se pueden dar cuenta son cuatro juegos más la introducción, más la entrega de las medallas, más la despedida porque cada noche hay un eliminado, una eliminada, entonces lo importante es que sí, sea un trabajo coordinado para lograrlo, te amo. Pues todos los juegos son muy divertidos, creo que se pone en juego la destreza de cada una de las celebridades, tenemos el reloj roto en el que tienen que saltar y avanzar cada hora, tenemos el girando ando en el que tienen que girar muchas veces para después poder pasar una plataforma, está Estrellados en donde tienen que lograr alcanzar las estrellas y por último los muros en donde está ahí la destreza de cada una de las celebridades para atravesar los muros. Yo creo que es importante tenerlo por lo que les digo, porque es un programa familiar, porque se pueden sentar todos a verlo, porque se pueden divertir, porque es un programa sano, porque están viendo personajes increíbles, porque hay un equipo de comedia maravilloso, entonces creo que tiene todos los ingredientes para hacer un programa entretenido, divertido, bonito. Hola, 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 yo soy Maleja Restrepo y esta es una invitación muy especial para que se sienten, se preparen a ver a nuestras celebridades divertirse y darse duro contra el mundo.